La Agenda del Consejo de Gobierno del Poder Popular en Granma del mes en curso analizó políticas medulares de la vida económica y social del territorio, el programa de la dinámica demográfica con una caracterización sociodemográfica que ejemplifica indicadores decisivos para la toma de decisiones y atemperar las políticas significativos, el éxodo de habitantes en la montaña, el envejecimiento poblacional, la atención a madres con más de tres hijos. El proceso de perfeccionamiento del comercio y la gastronomía, si bien avanza en las estructuras, falta iniciativa, agilidad, para que los municipios potencien su autonomía y lo devuelvan en producciones locales que se oferten en los mercados industriales, bienes no encarecidos por proceder entonces de otras provincias. Los presentes también debatieron el programa de soberanía alimentaria en los seis polos productivos, si bien avanza, es una urgencia en plena campaña de siembra ser más efectivos en la organización para lograr mayores rendimientos, mejor comercialización, que redunde en bajar los precios, articulado con disminuir las ilegalidades. El tema de precios abusivos, el tema de definir los precios, no se acaba de resolver, 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 no se acaba de resolver. Es fuerte, resuelve lo que digamos, y se resuelve con control, con seguimiento. Cuando no hay control, no hay disciplina ni orden. Y el orden, la disciplina y el control, con fe, es que es básica de esta provincia. Es una provincia que está llegada a trabajar, nada hay que trabajar, pero con eficiencia y efectividad. Teresa Armesto, en directo.